Seguimos adelante con todos sus páginas y cada uno de los chicas guapas, todos los caballeros. A paz y caballeros seguimos bailando, seguimos votando esta bonita fiesta. ¿Qué te parece llegar a las parejas, señores? Vamos a la pista, señores. Todo el mundo a bailar. Vamos a agarrar para él, señores. Vamos a recordar una brinca cumbia, señores. Todo el mundo a la pista. Mira cómo dice. Venga los zampones. ¡Sale! ¡Vamos a baile, jóvenes! ¡Vamos al baile! ¡Esa noche! ¡Ale! ¡Vamos a baile, señores! ¡Como dice, compadre! ¡Venga! ¡Venga! ¡La maquina! ¡Vamos a la pista! ¡Pizarra! ¡Venga la saco en sana! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Súper Seba! ¡Mi seguidor número uno! ¡Mi carich gesundito Alejandro! ¡Mi esposa! Hoy, vivo y siempre... Soy mazamero de corazón. ¿Quién mazampazo? ¡Jual pinche mazampazo! ¡Síguelo! ¡Jual! ¡Vamos a 농ales! ¡Oye! ¡Mira cómo suena! ¡Mira esa manzana! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a la pizza, jóvenes! ¡Bastamos de regresar! ¡Estamos de regreso! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos al aire! ¡Impresionante! ¡Familia Romero! ¡Llega esa manzana! ¡Directamente desde el baile de Chalco, México! ¡Mira cómo dicen! ¡Sigue mi sabor! ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Venga esa manzana! ¡Oh, ya! ¡Viene con sabor! ¡Cus sempre la cumbia! ¿Cuál es mi sabor, costadre? ¿Cuál es mi sabor? Soy masambrero, mi piedra son Mi carrito alien ¡Síguelo! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!